¿Qué es el uso secundario de datos? Para el uso secundario de datos, es decir, para la generación de conocimiento, para comparar métodos diagnósticos o tratamientos, se han generado muchos proyectos europeos en los últimos años, incluso proyectos estatales y regionales, muy relacionados con esa tecnología digital, con la inteligencia artificial, con los algoritmos de extracción de patrones predictores. Yo quiero saber si el tumor que tengo de pulmón, que yo ahora creo que va a tener esta evolución, puedo afinar mejor la respuesta al tratamiento o cómo va a responder el paciente, si va a ser muy agresivo, con otra información que hasta ahora no se tenía en cuenta.